Buenos días, gracias por participar en el Día del Patrimonio con el Museo FON y el Grupo Tacitas. Como podrán ver ustedes por detalle, las piernas tacitas originan una serie de usos culturales que perviven a lo largo de 10.000 años, incluido el presente con diversos usos culturales según los distintos pobladores del territorio. Incluso hoy son monumentos nacionales, vale decir, tienen un resguardo, una conciencia jurídica especial que en tonalógica moderna las hace, digamos, entre comillas, intocables. No se deberían destruir, no se deberían dañar. ¿Por allá mejor para que vean? Partimos diciendo que las piernas tacitas son horadaciones inconclusas en la roca. En Chile Central es muy característico encontrar piedras horadadas de un lado a otro. Hasta el día de hoy hay discusión de para qué era eso. Y al parecer una de las tesis que existirían sería que era la forma de aprender la técnica de la horadación. Cosa que llegaba el momento, cuando fuesen al sitio donde tenían que trabajar la roca viva, tuvieran la experticia para poder hacer el trabajo lo más rápido posible. Entonces bien, las piernas tacitas surgen hace 10.000 años y surgen en todo el mundo. Son la respuesta cultural a un cambio climático. Hace 10.000 años hubo un cambio climático que obligó al ser humano a replantearse su forma de sobrevivencia. Las armas, la tecnología estaba pensada en lo que era la megafauna. Los grandes animales que iban migrando y el ser humano los seguía. Por lo tanto, los seres humanos eran por esencia nómades. Eran pequeños grupos de cazadores-recolectores. Y se dificultaba el generar elementos culturales que fueran transmitibles porque eran grupos diversos y dispersos que muchas veces entraron en competencia. Hace 10.000 años surge un cambio climático, se extingue la megafauna y el ser humano tiene que buscar otra forma de sobrevivencia. Se reinventa. ¿Y qué hacen? Empiezan a moler semillas que en el caso chileno, que es el bosque nativo, no podían consumir porque eran muy duras. Los granos del Medio Oriente, de Europa, se podían moler y comer listos. En cambio, en Chile, específicamente nuestro bosque nativo, evolucionó de una selva tropical a un clima muy frío y su respuesta ecológica, evolutiva, fue crecer muy lento. Muchos años, pero muy lento. Por lo tanto, cuando cambia el clima nuevamente y empieza a hacer calor, no podían echar marcha atrás. Y su estrategia fue que la semilla fuera más resistente que la semilla de especies que quisieran más rápido. La megafauna, entonces, cuando la agotaba, la sacaba, salía sola, aislada, con bastante agono y con espacio, porque el animal es grande. Pero cuando se extingue la megafauna, se produce una superabundancia de frutos. Y esos frutos solamente podían ser aplicados moliéndolos. Y los seres humanos empiezan a buscar lugares donde había mucho fruto y a molerlos por facilidad sobre piedra. Ustedes escucharon de Monteverde, ¿cierto? Es el asentamiento perihispánico, arqueológico, perihindio, más antiguo está en Chile, al sur de Portomón. Y en ese lugar, lo que encontraron fueron morteros de madera. Si ya hace 14.000 años había morteros de madera, ¿por qué hacerlo de piedra casi 5.000 años después? Y era porque la madera no servía para el fruto tan duro. Entonces, ¿qué significa? Hay un nuevo recurso que está disponible, que solamente podía ser consumido así. Y este cambio cultural fue tremendo. Los cambios fueron alimentarnos, se inventan las harinas. Hasta el día de hoy las harinas nos persiguen. Tiene consecuencias que muchas veces no manejamos, porque ya lo usamos, ya lo usamos de los recursos, de la energía que nos requería hace 10.000 años este nuevo alimento. Por eso hace sobrepeso y todo lo demás, que es producto de una sociedad moderna. Pero este recurso, que surgió hace 10.000 años, le cambió de forma en entender al ser humano la sobrevivencia. Y cuando llegan los españoles, hace 500 años, se encuentran que las piedras casitas en un tema todavía plenamente vigente. De hecho, en un altar de sagrados. ¿Han escuchado del ñachi? ¿Qué es el ñachi? La sangre que le... Se acopulaba y estaba condimentada. Cuando vivían en cacería, los artículos perihispánicos se daban cuenta que igual que aquí, después de una lluvia, se quedaba el agua. El agua filtraba en todos lados y si no había un curso de agua permanente, o una laguna, lo más cercano a agua era esto. Y los guanacos llegaban acá. Los guanacos llegaban a consumir el agua en estos lugares. Cuando el guanacos llegaba acá, el ser humano que estaba escondido lo cazaba. Una flecha certera, porque hubo cambiado tecnología. Desde una punta grande tosca, que es la paleoindia, paleoindia es el periodo en que ese humano conviene con la megafauna. Animales troncos con masas grandes que al fin cada animal, que lo enterraban y todo eso, cambian a armas lanzables, arrojables, a flechas, y es otro tipo de tecnología, otro tipo de punta, otro tipo de elementos. Y esa tecnología cambió para cazar animales, pero esos animales no podían dar todo lo que daba la megafauna. Por lo tanto, se tienen que fundamentar en este tipo de alimentos que permitieran acumular excedentes. Y aquí encuentran que cuando se sacrificaban al animal, lo despostaban, y la sangre que se perdía en tierra, aquí se podía acumular. Se dan cuenta que se coagulaba. Por lo tanto, había una ceremonia en el lugar. El guanaco salvaje es el lubango, el mapudungun. Cuando está en cautiverio, es chili hueque. Cambia el nombre, porque la función de animales distinta. Pero, el concepto de chili hueque no es cazarlos, capturarlos, mantenerlos para domesticación. Porque sabemos que hay cuatro tipos de camellas en América, ¿cierto? Las llamas, la alpaca, los guanacos y las vicuñas. Pues bien, solamente existen salvajes, el guanaco y la vicuña. La llama y la alpaca son variantes domesticadas. Están en naturaleza. Pero lo que teníamos acá no eran llamas ni alpacas, eran guanacos. Y el antiguo mapuche no los domesticó, sino que los cazaba y los mantenía vivos para fines rituales. Fines rituales. Y los sacrificaban en la pirata 7 en determinadas ceremonias. Esa ceremonia convocaba a los dos que vivían dispersos porque eran nómades y eran agricultores dispersos. Y en ese lugar se llamaba lo que se llama el cura Caguin. Caguin, ¿saben lo que significa Caguin o no? Ya no se está. ¿Caguin? ¿Quién entiende por Caguin? ¿Qué es un Caguin? Un video. Ajá, un video. ¿Cómo? Un video. Una copucha. ¿Por qué? Porque cuando se reunían en los Caguiners, los mapuches, preguntaban por qué no estaban. ¿Qué pasa con que no estaban? Y la lógica hispana, urbana, de ir todos juntos, hablar del que no está presente no es bueno. Pero ellos se preocupaban del que no estaba presente porque por algo no llegó, porque ahí llegaban todos. Entonces el Caguin tiene la noción del español chileno típico ahora del que no está presente. Pero en el sentido de mapuche era la preocupación por el que no estaba. ¿Se explican? Y Caguin es reunirse en realidad. Caguin significa reunión. Entonces, cura Caguin significa reunirse en la piedra, en este tipo de piedra, que en el altar de sagrado. Entonces los españoles veían hace 500 años que se reunían en las piedras y preguntaban ¿qué están haciendo? Decían cura Caguin y le decía el jefe que anotaba Anota, anota cura Cagí Transcripción Más al sur pasó lo mismo ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Cura Caguin Anota cura Cautín Y empiezan a transcribir distinta a cómo nos pronunciaban los mapuche. Por lo tanto, nos está dando a entender que esos lugares había mucha gente y el momento de reconocerlos era el sector donde había reuniones en estas piedras. Es más, estas piedras están en su día cursos de agua. Y por ejemplo, el feo Trapigo y otros lugares eran conocidos como los brujos. En el sector de... Aquí en San Antonio, en el sector de la... de los gallardos se perdió el nombre original pero la gente se llamaba los brujitos. ¿Por qué? Porque hay peor estas citas y los españoles que veían que hacían... llamaban a los espíritus ancestrales y llamaban a sus dioses de la naturaleza eso era pagano. Por tanto, eran brujos. ¿Por qué? Porque percibían la persistencia de antiguas prácticas pese a que ya estaban bautizados. ¿Se fijan? Y esto, por lo tanto, siguió manteniendo vigencia culturalmente aunque ya no existía la necesidad de moler semillas porque ya existía la agricultura. pero como siempre se habían reunido durante miles de años esto tiene 10.000 años siguió siendo de un valor importante para ellos altares sagrados. Llega un momento en que los españoles tenían la costumbre de la sangría, ¿cierto? Hasta con sanguijuelas y los reyes y todos se cubran con eso porque ellos percibían que por ahí venían la enfermedad y eso es común en muchos pueblos en todo el mundo y los indígenas chilenos pensaban lo mismo. Ellos no se cubraban con reposo, se cubraban con sortilegios, con encaros que sea la machi o bien con sangrías y para la sangría usaban una piedra que ahí van a ver después en la foto el Keupu y el Keupu sangraba pero no sangraba en cualquier parte buscaban una piedra de tacita y aquí la sangraban porque este lugar tenía poder, tenía negüen, tenía fuerza por lo tanto el sangrado resultaba mejor solo en la piedra de tacita. Hay un lugar en Chile que hay mucha Keupu y Keupu es la piedra y güe es el sufijo que significa lugar de la piedra de entonces Keupu era el lugar donde había mucha piedra de esa con el tiempo se llamaba Sequilpue alguien supuso que Keupu significaba lugar de tórtolas y otros decían que no que era lugar de piedras estas piedras van a la Academia de Historia y Geografía y piden un pronunciamiento sobre esto y dicen que es lugar de tórtolas eso es anticientífico antihistórico no podemos desde hoy día atribuir una sola función a algo que es polisémico que tiene varias interpretaciones por lo tanto en el escudo de Keupu se corrige eso y tienen tanto tórtolas viñas como piedras tacitas ¿se fijan? y eso tiene que ver con una experiencia que hasta el día no está condicionando culturalmente yo quiero hacerles ver esto ¿por qué? porque esto que pasa se ha percibido con mucha gente tiene que ver con un cambio fundamental en la historia de la humanidad la humanidad cambia con las piedras tacitas no con conceptos chinos sino con conceptos más antiguos que se remonta ya hace 14.000 años en Jordania perdón, 12.000 años 12.000 años en Jordania es el lugar más arquitectónico más antiguo y ahí por lo tanto suponemos que empezó la sedentarización la sedentarización nos explicaron o entendimos en la escuela que era por la agricultura está establecido arqueológicamente científicamente no hay ninguna duda que la agricultura es miles de años posterior a la sedentarización la agricultura no explica la sedentarización la agricultura se explica por la sedentarización es al revés entonces ¿cómo se centralizaron y por qué? porque en este momento de cambio climático los grupos humanistas centralizaron un conflicto entre ellos porque hay menos recursos y en vez de ir al lugar como lo hacían en Chile donde movilían en cada lugar venían semillas y las ocupaban en el gran excelente y en otros lugares y hacían lo mismo porque esto estaba fijo no son morteros tan portables son una relación otra cosa cuando volvían a la temporada siguiente tenían un circuito económico y eso confluye territorio hay un territorio que eliminaba grupos humanos y no de otros y cuando venía otros generaba conflicto en la humanidad el circuito más antiguo arquitectónico decíamos Fadiayan en Jordania donde se encontraron silos circulares cerrados en las ruedas de piedra ¿por qué? porque en un determinado humanidad es discutible porque fue pero al parecer sería por pugna con otros grupos humanos o bien porque cada día eran más largos los viajes a buscar recursos eran menos recursos pero entonces había que juntarlos y moerlos juntos y en ese lugar empiezan a acumular semillas y una vez que el cielo es de piedra por los ratones por la capacidad un montón de cosas ya no te puedes trasladar te lo tomas tus cosas a la espalda y sales corriendo no porque aquí estás ha echado raíces en piedra y definitiva y ahí nos sedentarizamos con la arquitectura en piedra que lo más antiguo es para proteger a las semillas que se acumulaban y esto produciría centralización ¿y cómo sabemos que era para eso? porque sobre estos recursos arquitectónicos estaban los morteros donde molían las semillas que acumulaban ahí entonces eso queda fundamental esta fue la respuesta cultural al cambio climático hace mil años el ser humano cambió y está vivo vigente en nuestras costumbres el uso de las harinas por lo tanto es importante hacer cuenta que hoy día con el nuevo desafío del cambio climático debemos reinventarnos dejar de hacer algunas cosas como la polución el uso de los recursos no renovables etc y empezar a hacer otras y ese es el desafío y esta es la reflexión que nos debería provocar como el ser humano hace mil años toda la inteligencia para sobrevivir el cambio climático y lo que ya nos complica a todos nosotros y por último hacerles ver que estos lugares sagrados arqueológicos guardados por ley están en lugares que no están urbanizados todavía y a medida que se extiende el plan urbano el plan regulador se empiezan a destruir ¿cuándo se destruyen? cuando nadie valora ni de importancia a esto si hubiéramos donde están si hubieran catastradas nadie podía destruirlas porque si hubieran tendrían un costo porque yo estaba penado por ley en la medida que las ignoramos son destruidas si las destruyen perdemos una ventana al pasado porque en cada lugar que se encuentra de la tacita lo que sabemos es que había un bosque del relicto había un bosque que aumentó sobrevivir ese grupo humano gracias a que había bosque nativo ahí en la antigüedad el bosque nativo permitió la sobrevivencia de los seres humanos hoy día el bosque nativo lo necesitan nosotros para sobrevivir por tanto la reflexión es confrontar el cambio climático cómo resolver el bosque nativo y sobre todo cómo resolver nuestra historia el patrimonio arqueológico los invito a que vean el grupo de tacitas googleen el grupo de tacitas en internet información que tengan la por favor la compartan en todo el mundo hay piedras horadadas pero en Chile tiene una característica especial en el Chile central porque hace media o genera tibura distinta al resto en el norte de Chile hay también pero tiene otro carácter esto es característico del Chile central pero en todo el mundo hay administraciones similares ¿ah? ¿otra consulta? muchas gracias muchas gracias gracias es de Concon déjela a sacarme es Concon el RPC el RPC espera espera esta cita tenemos una exposición en maquetas para que puedan ver los usos culturales esto es por la ignorancia creo que el RPC es RPC perdón ya no se llama RPC es un nombre muy antiguo pero me gusta la arqueología no el no 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 no